En PLUS, esta es nuestra opinión. Iniciamos el periodo preelectoral con indiferencia. En medio de una situación compleja, se inicia con indiferencia el periodo preelectoral con la esperanza de elegir a quienes puedan corregir el rumbo que lleva el país. Uno de los retos más importantes es conocer si la población sigue aceptando el clientelismo político y la reelección o supera los vicios políticos que han hecho colapsar el sistema. Nuestra opinión. Las elecciones de mayo del próximo año son la oportunidad de lograr un cambio o seguir el ejemplo fallido de otros países de la región. La clase política debe entender que los intereses del pueblo están por encima de los personales y económicos. En PLUS, esta es nuestra opinión. ¡Gracias!